¡Suscríbete! 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 ¿Está abierto ahí? ¡Sí! No tenía batería, pero raro porque lo estaban cargando todo este tiempo No, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Nos sirve abrirlo todo? ¡No! ¡Suscríbete! 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 No sé si hace mucho que estábamos. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!